En primer lugar, muy complacido y muy honrado de estar en Salvador, de estar además con el fiscal general Rodolfo Delgado, con quien conversamos ampliamente del trabajo conjunto que debemos establecer y que debemos afianzar entre las dos fiscalías con un propósito y es la persecución de la criminalidad transnacional, el compartir experiencias para mejorar en nuestras instituciones y por supuesto tratar de encontrar lazos con otras fiscalías también de la región con el único propósito de unirnos en este trabajo para beneficio de nuestros ciudadanos y para beneficio de la justicia en la región.